Bueno, es muy inteligente, pero déjame decirte algo, es eso que hacen los campeones, ese es Carmelo. Ese puede ser un gran evento de la, y si ese combate obviamente se ha sido oficial. Vamos a regresar para que vean lo que pasó temprano hoy. Todas lo vieron, vean el combate, Lyra me golpeó con la cabeza directamente en el ojo, y si hubiese podido ver, hubiese llegado a Battleground y ya sería campeona. De todas maneras, lo único que deberíamos celebrar esta noche es a mí, mis logros, mi poder de estrella, se trata todo de mí, pero no, 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 todo el mundo tiene que hacerle trampa a Coraje, yo merezco ser campeona. ¡Lora! No terminas con tu lloradera, las lesiones son parte del juego, asúmalo y ya superalo, perdiste. Muchas mujeres en los vestidores hubiesen querido la oportunidad de competir en el torneo. Mira Ivy, no vengas aquí a darme actitud, solo porque tus muchachos no pudieron terminar el trabajo el domingo, y Ava te pateó el tercero. Estábamos en una pelea, ¿dónde estabas tú el domingo? Seguramente en alguna parte quejándote, chillando como siempre. No estoy miedo a ella. Yo no le tengo miedo. No le tengo miedo. No lo tengo miedo.